... Sesión 45, la noticia de hoy. Improvisarán una escena a partir de una nota periodística. En las notas periodísticas puedes encontrar hechos y acontecimientos en los que se representan distintas emociones y sentimientos, además de conflictos humanos. Por ello, son una rica fuente de historias y personajes que puedes interpretar de manera libre y espontánea mediante la improvisación. Estamos bien, los 33 en el refugio, que están vivos, que están unidos, que están esperando volver a ver la luz del sol y abrazar a sus familias. Para hacerlo, primero jerarquiza y ordena la información sobre el personaje y su trayectoria. Esto lo puedes hacer a partir de la estructura de la noticia, la cual consta de tres partes. La primera corresponde a los títulos, que te ofrecen lo esencial de la información. La segunda es la entradilla, que expone los principales hechos de la noticia a partir de seis preguntas. La tercera parte de la estructura corresponde al cuerpo de la noticia, donde se amplían los datos de la entradilla y se introducen otros nuevos. La información que obtengas te ayudará a construir la situación e imaginar las características del personaje, como su estatus social, edad y forma de hablar, que puedes desarrollar mediante una improvisación. Los gestos corporales y faciales te permitirán expresar su personalidad, mientras que el tono, el volumen y la intensidad de la voz te ayudarán a mostrar sus emociones y estados de ánimo. Tristeza, dolor, alegría. Los ejercicios de improvisación a partir de una noticia te ayudan en el desarrollo y entrenamiento de tus recursos expresivos. Para ejercitar la improvisación, debes decir sí a los impulsos de tu imaginación. También debes aprender a escuchar y seguir las propuestas de improvisación de los otros, siguiendo la trama de la historia que se está contando. ¡Gracias! 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 Gracias.